La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo hace parte del Viceministerio de Empleo y Pensiones y tiene entre sus objetivos generalineamientos de política sobre formación para el trabajo que contribuyan a la movilidad laboral, el desarrollo de competencias laborales de las y los trabajadores y el mejoramiento de la productividad. De la misma manera, propende por el desarrollo y consolidación del Sistema Nacional de Cualificaciones creado con el fin de fortalecer la gestión del talento humano, así como de impulsar la calidad y pertinencia de la formación de las y los trabajadores. Adicionalmente, esta dirección hace uso de la estrategia de formación en empresa, fomenta la cultura de aprendizaje mediante la creación e implementación de las unidades vocacionales de aprendizaje al interior de las empresas. La dirección desarrolla también lineamientos sobre migraciones laborales, en particular sobre los trabajadores migrantes internos, los colombianos en el exterior y los extranjeros en el país, buscando que sus transiciones se realicen de forma protegida y contribuya al aumento de la productividad. Finalmente, esta dirección realiza las siguientes actividades claves en beneficio de las y los trabajadores. Primero, el diseño de cualificaciones y de sus respectivos catálogos sectoriales de cualificaciones. El diseño curricular y acompañamiento en los procesos de habilitación de programas de formación para el trabajo del subsistema de formación para el trabajo, el desarrollo de la plataforma de información del Sistema Nacional de Cualificaciones, la estrategia Saber Hacer Vale, vamos en la quinta convocatoria, y el proyecto sectorial de desarrollo del talento humano, así como el reconocimiento de aprendizajes previos. ¡Gracias!